Agentes de la Policía Nacional han desmantelado un servicio de telecoca en Málaga. Además, durante las pesquisas, efectivos de la Policía Local han detenido a dos hombres y una mujer cuando dos de ellos estaban vendiendo una papelina de cocaína. En el registro del domicilio de los arrestados se ha intervenido más de medio kilo de cocaína oculto en el doble fondo de un armario, según ha informado la Policía Nacional a través de un comunicado. Los agentes, gracias a la colaboración ciudadana, iniciaron las investigaciones el pasado mes de marzo al recibir información de que varias personas se podrían estar dedicando a distribuir cocaína en un domicilio en el barrio de La Victoria y a través de un servicio de telecoca. Durante la investigación, efectivos de la Policía Local de Málaga interceptaron un pase de droga cuando dos hombres en un coche vendían una papelina de cocaína y arrestaron a ambos y a la madre de uno de ellos. Tras ello, agentes de la Policía Nacional registraron el domicilio en el que convivían los tres detenidos y hallaron, escondidos en el doble fondo del armario del salón, 549 gramos de cocaína en roca y 5.000 euros. También intervinieron un revólver de aire comprimido, un ordenador portátil y un teléfono móvil, entre otros efectos. Además, los investigadores se incautaron de un vehículo de alta gama y una motocicleta que utilizaban para el traslado y venta de la cocaína. Los tres arrestados han sido puestos a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado el ingreso en prisión preventiva para todos ellos.